De dos distritos que sumados serían la sexta o séptima ciudad de España, o Málaga, por encima de Bilbao, y que no disponen de un hospital, ni una sola escuela infantil municipal, un déficit de 11.000 empresas, una renta per cápita 20 puntos por debajo de la media de la ciudad, etcétera, etcétera, y una enorme carencia de equipamientos culturales, sociales, etcétera. Cerramos una reivindicación de muchos años en materia del hospital, y ahora Rafa explicaré con detalle, y en materia de equipamientos. Pero además de cerrar esa etapa de reivindicaciones, abrimos una nueva etapa de futuro, porque la propuesta que traemos es la de, en caso de ganar la alcaldía, elevar al gobierno de la nación la propuesta de ubicar en la cárcel de Carabanchet, lo que es ahora la cárcel de Carabanchet, el Centro Internacional de la Paz de la ONU, un centro que ya ha decidido la ONU que se va a ubicar en Madrid, y que mi propuesta como alcalde es que sea en ese centro que hoy ocupa la cárcel, la antigua cárcel de Carabanchet. Estamos hablando de hacer una actuación arquitectónica de referencia internacional, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando, para entendernos, de hacer el Guggenheim de Madrid, solo que un poco más grande, un homenaje a la arquitectura contemporánea, que saldrá de un concurso internacional de ideas, y que va a suponer poner a Carabanchet y Latina no solamente en el mapa de Madrid, sino en el mapa internacional. Va a ser un lugar de atracción económica y empresarial, pero también un lugar de atracción turístico y comercial. La gente va a venir a ver Carabanchet y Latina, va a venir a visitar. Se ha acabado que el flujo... ...